La coordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Congreso local, Lucía Mesa Guzmán, reconoció que la propuesta en materia político-electoral presentada el día de ayer por el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, y los dirigentes de los ocho partidos con representación en Morelos, no tiene el carácter de iniciativa, debido a que ninguno de quienes la impulsa tiene el carácter legal para hacerlo, por lo que hasta ahora las únicas iniciativas sobre el tema son las presentadas por el diputado priista José Manuel Agüero Tobar. El único que puede ser iniciador es el gobernador, en todo caso tendría que cubrir todas las formas, ni siquiera las firmas de los presidentes de los partidos, sino la propia del gobernador. Yo lo llamaría como un documento base que es bueno, es una buena intención, es un elemento que nos va a ayudar a nosotros para poder, pues a lo mejor tener un poco más de claridad, que sabemos los tiempos en los que estamos. Precisó también la diputada que no es necesario que haya una iniciativa formal para que el Congreso pueda avanzar en la modificación de la reforma constitucional en materia electoral. La legisladora auguró que sin problema el Congreso del Estado aprobará la reforma para luego continuar con la modificación al Código Estatal Electoral antes de que vence el plazo fatal que es el próximo 30 de junio. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.